Hola a todos, bienvenidos, yo soy Anshine, el día de hoy estaremos explorando la tienda de Nintendo para ver que ofertas hay en esta semana Amigos, en estos momentos me encuentro en la tienda de Argentina Muy bien, vamos a explorar Estamos ya a pocos días de que se estrene Zelda Tears of the Kingdom Así que, súper bien Les voy a enseñar a cómo comprar con cupones Así que no se pierdan el próximo video también para que salga un poco más barato El Zelda Tears of the Kingdom por si lo quieren comprar Vamos a estar viendo los juegos en oferta por supuesto Zona, grandes ofertas Y en este apartado de acá estamos viendo que están en el Star Wars Day Así que supongo que están los juegos de Star Wars en oferta Así, muy bien Con un 50% descuento todos los juegos de Star Wars Están buenísimos A ver, hay de diferentes precios Genial Están baratitos El más barato que vemos es este Por 500, casi 550 pesos argentinos Que vendrían siendo unos Que vendrían siendo solo unos 2 dólares y medio amigos Así que está súper bien Y también este que sería el más caro que hay Que sería el paquete de Lego Star Wars por 5 mil Casi 6 mil pesos argentinos Lo que vendría siendo unos 26, 27 dólares Que igual tampoco está mal Vamos a ver que contiene este paquete de Lego Star Wars Como ven tiene el juego Y tiene todo esto de contenido descargable Que vendrían siendo yo creo que los paquetes de personajes Así que bueno, muy bien Y está el juego solo Sin los paquetes de personajes Por solo 2 mil pesos argentinos Que vendrían siendo 9 dólares Así que bueno amigos Hay de todo Ahora vamos hacia las grandes ofertas Y ahí está el Star Wars Está el Harry Potter Pero hoy quiero explorar este juego Que sería este juego llamado El Cadence of Hyrule Que como ven es un juego del mundo de la leyenda de Zelda Como ven aquí Y puede ser de forma gratuita Para las personas que tienen pagado la suscripción online Este juego está en un 50% de descuento No tiene video Pero aquí vemos sus imágenes Que están muy bonitas Este juego está muy genial Y yo que tengo pagado el online Lo voy a descargar Si no tienen pagado el online Se puede descargar Por 2 mil 400 pesos argentinos Que vendría siendo 10 dólares Por 10 dólares Pueden tener este juego De la leyenda de Zelda Así que súper bien Vamos a ponerlo a descargar Y ahí está Vamos a darle a seguir comprando Muy bien Vamos a ver que más encontramos En estas grandes ofertas También está el Just Dance Con su paquete Por 2.700 Casi 2.800 pesos argentinos Lo que vendrían siendo unos 12,5 dólares Que está muy muy bien Tenemos también El paquete de Grandefauto Por 4.554 pesos argentinos Lo que vendrían siendo unos 20 dólares El Grandefauto Recuerden que viene con los 3 juegos Es el paquete trilogía También está el Civilization 6 Por solo 2,5 dólares Están también los juegos de Mega Man Está el juego del Monopoly Por solo 3 dólares Y está el Splatoon Con el online incluido Por 47 dólares Está también este Que es un juego que yo encuentro Con unos gráficos muy bonitos Estos me recuerdan mucho A la animación de Ghibli Por solo 2 dólares Punto 2 Menos de 2 dólares y medio Este jueguito Está el Monster Hunter Por 2.777 pesos Que vendría siendo aproximadamente Unos 12,5 dólares O sea 12 dólares y medio Miren aquí Encontramos este El Cadanzo Hyrule Con un contenido descargable Con un paquete Como pueden ver aquí Con un pase Con ítems Por 3.800 pesos argentinos Que vendrían siendo Unos 17 dólares Aproximadamente Interesante también Si quieren comprarlo aquí Con este pase Genial También tenemos este Este casi no lo he visto En oferta Así que Maravilloso El Rayman Por Nada más y nada menos Que 4 dólares Rayman Edición definitiva También tenemos El Mario Rabbids En oferta El nuevo Sparks of Hope Por casi 3.500 Serían unos 15 dólares Este está muy bueno amigos Por 15 dólares El Mario Rabbids Sparks of Hope Está buenísimo Wow También tenemos Este El Assassin's Creed Súper Súper baratito Por 4 dólares Por 4 dólares Punto 3 Casi 4 dólares y medio Genial Está muy barato Con un 75% De descuento Maravilloso Maravilloso amigos No se pierdan Estas ofertas Por favor Ah miren Este no lo había visto Este Los Rabbids Por 1300 Serían unos 6 dólares Amigos Por 6 dólares Los Rabbids Party of Legends Muy bien Súper amigos Si les ha gustado Este video Por favor Denle like Suscríbanse A el canal Recuerden que yo soy Anchine Activen la campanita Hasta la próxima Chao